Ya para finalizar, Fernando, ¿cuál es la bomba de la mañana de hoy? Bueno, pues una de las bombas realmente en Estados Unidos van a caer cabezas. Vais a ver que realmente, seguramente, en las próximas semanas, algunos medios de comunicación puedan ser demandados y algunos políticos también. Donald Trump tiene una jugada perfecta y maestra que se va a ver reflejada en los próximos días. Y Nicaragua también, una muerte muy representada, va a hacer mucho bien al pueblo nicaragüense. Y un actor o actriz muy querido o muy querida realmente de México también, desgraciadamente, perderá la vida en las próximas semanas. Esas son las tres cosas que os doy de impacto en el día de hoy. Además, tengo unos regalos que voy a hacer por Navidad, así que todos a Instagram, arroba Fernando J. Cous, que veniros todos porque voy a sortear también unas consultitas, sobre todo para las personas que a veces no pueden monetariamente tener una consulta conmigo. Así que todos a Instagram, arroba Fernando J. Cous, ahí os espero. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos, que tengan un feliz fin de semana y los dejo con Justy Language. Llegó el momento de aprender a hablar inglés con nuestro querido Eliseo Justiniani, director de la Academia Justy Language. Bienvenido, Eliseo. Placer, como siempre. Eliseo, ¿cuáles son los sonidos que más se le dificultan al hispano? Interesante, cuando el chino habla español, no sabe decir señora, sino dice señola, porque en el chino no existe la R. Bueno, igual, el hispano tiene los mismos errores en los mismos sonidos. Uno de ellos es la I, porque la I del inglés no existe en inglés en ninguna palabra. Cada vez que en inglés haya una I, esa I no es la del español. El problema más importante es saber la diferencia entre esas dos I. La I del inglés es casi una E del español. Por ejemplo, para decir leche, no podemos decir mil, claro que eso está mal. Sería milk. Para decir tomar, pues sería drink en español, pero en inglés sería drink, porque esa es la I del idioma inglés. ¿Qué te parece? ¿Aprender inglés es mejor aprenderlo hablando? Bueno, el lema nuestro sabes que es hablar se aprende a hablar. Muchas personas quieren aprender inglés leyendo y escribiendo, y así no aprendimos el español. La lectura es un impedimento para aprender. ¿Por qué? Porque el hispano se va por el español, y las palabras peores de pronunciar son las que se parecen en los dos idiomas. Por ejemplo, si tú ves escrita la palabra médico, doctor, y lo lees, y quieres leerlo en inglés, no vas a decir doctor, vas a decir doctor. Y sigue siendo español, porque esas letras no tienen nada que ver con el inglés. En este caso, la O sería una A, y la O segunda sería una E. De manera que la palabra doctor en inglés se pronuncia doctor y no doctor, porque ese es el español. Así es que leer perjudica muchísimo para hablar inglés. ¿En cuánto tiempo podemos hablar inglés correctamente? Dice la ciencia de la fonología, que en un idioma se aprende entre 6 y 8 meses, pero en mi curso se aprende antes, porque como es hablarlo desde el principio, en la primera clase ya es conversación. Una persona con nosotros en 6 meses intensamente puede aprender a comunicarse en inglés, sobre todo pronunciar perfectamente bien el inglés, cualquier persona, no importa la edad. ¿Y cuál es la dinámica de las clases si yo, por ejemplo, estoy desde cero? Bueno, el que está desde cero está mejor. Porque no tiene que hacer cambios en su inglés, no tiene que borrar cosas establecidas. Pero casi todos los estudiantes que vienen a nosotros, vienen hablando algún inglés. Y lo aprendieron en una escuela que les enseñó mal, donde les dijeron, por ejemplo, que el lápiz se dice pencil. Y ahora tengo yo que luchar en contra de eso y convencerlo que el lápiz no es pencil. Lápiz es pencil. So, la palabra lápiz no es pencil jamás. Pen, so. Y el que ya viene hablando inglés viene con ese problema que yo se lo borro. Porque con ejercicios, como tú dices, se logra convertir ese español a lo que es la pronunciación del inglés perfecto. Con la borra del lápiz borramos el pencil. Este método es muy efectivo y algo que quiero rescatar es que la edad no es un impedimento. Por ejemplo, mi mamá que tiene casi 80 años, ¿es posible que aprenda a hablar inglés? Tu mamá tiene 80. He tenido estudiantes con 90 años. Y tú dirás, no es cierto. Pues sí, es cierto. Porque la persona lo que tiene que tener es la determinación, el deseo. Le preguntamos a ese señor de 90 años, bueno, ya usted pasó su etapa laboral, ya está retirado. ¿Por qué aprende inglés? Y dice, no me quiero morir sin hablar la lengua de este país del cual yo soy ciudadano. Y quiero aprender inglés antes de morir. Viene tú, ya aprendió, ya aprendió. ¿Y por qué hay tantos hispanos que no han aprendido a hablar inglés en este país? Porque se van acomodando, se van rodeando de un gueto. Porque el hispano que no habla inglés es un gueto. Compra en el supermercado en español, vive en un barrio hispano y sigue trabajando en lugares que le pagan muy poco y no da el cambio. Fíjate que los artistas, qué inteligente, enseguida quieren dar el cambio. Mira Shakira, qué lindo habla el inglés. Hay que hablar inglés para ser un ciudadano de primera clase. ¿Y podemos hablar sin acento? Claro que se puede hablar sin acento. Todos mis estudiantes hablan sin acento. Yo no soy extraterrestre, yo soy hispano. Nací en un país de habla hispana. Y dicen los norteamericanos que hablan inglés precioso. Quiere decir que si yo me quité el acento, aprendí cómo se quita y es lo que le enseño a los demás. Cómo se quita el acento y se habla inglés bien. ¿Cuáles son los cursos que podemos tener en Justy Language? Tenemos las clases en la escuela que ya abren la próxima semana. Y estas clases son directamente con el profesor, poquitos estudiantes en el grupo, cuatro o cinco estudiantes para lograr la participación individual. Y tenemos las clases por el internet que la persona en cualquier lugar que esté puede recibir nuestras clases directamente con nuestros profesores y hacer una clase privada a través del internet. ¿Cuál es el número mágico para llamar ya y aprender a hablar inglés correctamente? Y todo hecho es muy bien, es un número mágico. Porque este número no es el número de Justy Language, este es el número del cambio de la vida de cualquier persona. 305-553-5222, 305-553-5222. A llamar ya y a cambiar tu vida. Muchísimas gracias, Eliseo. Un placer. Este programa fue presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Endrina Brooks Swingwear es el traje de baño que viste, resalta y celebra la belleza de la mujer. Beirut ad Doral, la auténtica comida libanesa. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. Música 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 Gracias por ver el video.